Bienvenidos a esta parroquia urbana, a diferencia de muchas otras parroquias, pues aquí no tenemos un templo construido, no hay un lugar como tal de oficina que la gente llama despacho, debe ser porque se siente despachada. Incluso no teníamos en ese primer momento una casa parroquial, y bueno, pues Dios nos va mostrando y nos va inspirando, y entonces gracias a los amigos de Carulla y El Éxito nos han facilitado, nos han prestado un espacio para construir una pequeña capilla, pequeña para 100 personas, que es la Eucaristía de Entre Semana. Y el centro de atención a la comunidad, centro de atención o de acogida a la gente, es este tráiler que diseñamos y mandamos a hacer. Bueno, sí, es algo novedoso, es ser recursivo también, usted lleva acá a un año y un mes, ¿y cómo la comunidad respondió? ¿Cómo ya está acostumbrada a esa clase de servicio? Sí, se ha ido familiarizando, en general les ha gustado, no falta la viejita que prefiere un despacho, pero en general la comunidad ha estado agradecida porque ya tenemos un lugar que nos convoca, digamos, donde podemos solicitar un servicio, hacer algunas preguntas, hablar con el padre, porque esto nos permite, este tráiler tiene dos funciones, un lugar para que la secretaria pueda atender, orientar a la gente, la gente pueda solicitar los servicios que puede pedir en una parroquia, pero además hay un espacio para hablar con el párroco en esa privacidad que se pide muchas veces y que se requiere en las parroquias. Claro, y además es un espacio cómodo, es un tráiler, pues el espacio de la oficina, se hace calor, hay ventilador, o sea, se pensó en todo, ¿usted fue el diseñador? Sí, pues sí, bueno, yo creo que el Espíritu Santo es el que diseña y uno va, se le van ocurriendo las cosas y realmente lo mandamos a hacer en una empresa que hace este tipo de cosas que para ellos también fue una sorpresa, me decían, padre, patente la idea porque es la primera vez que vamos a hacer una oficina para una parroquia. Además que se pensó también que si mañana necesitamos mover esta oficina para atender otro espacio de la comunidad, ir a otro lugar, pues lo podremos hacer porque tiene un tiraje para poderlo llevar a donde queramos llevarlo. Y tenemos, ya estamos a punto de recibir el permiso para poderlos llevar de un lugar a otro. También se abre y ahí se celebra la Acuaristía, ¿generalmente los domingos? Sí, diseñamos una parte externa que baja y queda plataforma para poder hacer allí un evento o la Eucaristía, una celebración o un evento o podemos hacer alguna actividad, lo hemos hecho aquí en la parroquia en estos días. Claro, bueno, padre Hernán, muchísimas gracias, de verdad gracias por esta idea y también por decirle a la gente y especialmente a la comunidad de la Iglesia de Bogotá que estamos en salida, que no hay nada que impida a ir al encuentro de los que más lo necesitan. Sí, yo creo que el Evangelio hay que irlo metiendo en las necesidades de la ciudad. La ciudad nos reta y Dios nos da creatividad y Dios nos va mostrando otros caminos. Ese cambio de paradigma creo que tiene que empezar también por la forma en como nosotros nos acercamos a la comunidad, la gente se acerca a nosotros. Y bueno, es para servir, la idea es poder servir mejor a la gente. Y todo lo que sea para Dios, hagámoslo y la comunidad realmente responde. ¡Gracias!